Boyacá, si usted me pregunta, es el mejor departamento del mundo. Es una tierra privilegiada. El departamento de Boyacá se ha caracterizado en sobresalir en las diferentes tareas que a nivel nacional se han venido liderando. Es un departamento universitario, es un departamento formador de nuevas juventudes. Yo creo que el secreto viene de una historia maravillosa que tiene Boyacá de maestros muy comprometidos con la formación de personas, de maestros que en Boyacá nos hemos vinculado con pasión al ejercicio de la pedagogía. El estudiante para nosotros es nuestra razón de ser, nosotros estamos por ellos. Tenemos maestros con fortalezas muy grandes en su formación, en su capacitación, maestros dedicados a su trabajo y con vocación. Calidad educativa para nosotros es formar a los ciudadanos para la transformación social, formar a los ciudadanos para la vida, para una evolución. Dentro de las aulas nosotros llenamos el ambiente de esperanza, de vida, de paz, del anhelo de que el estudiante sea un sujeto de paz. Lo que estamos haciendo los educadores en Boyacá es enseñarles a aprender, de tal manera que el estudiante no tenga límites a la hora de poder adquirir un conocimiento que le permita ser el hombre o ser la mujer feliz, exitosa, triunfadora y excelente que necesita cada una de sus familias, su región, su departamento y en este caso nuestro país. Eso es lo que buscamos en los colegios de Boyacá, que los niños tengan proyectos de vida desde la escuela. Cuando un niño tiene un proyecto de vida, sabe qué va a hacer, logra lo que quiere, no importando de dónde viene.